¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. El día de hoy tenemos un video lleno de información donde estaremos revisando varias noticias, algunos indicadores, algunas gráficas que encontramos por ahí interesantes en Twitter. También pasaremos a ver Bitcoin, por supuesto. Tenemos la rifa de los 10 dólares pagados en Litecoin al final. Y también pasaremos a ver estas. Comenzamos a ver Ethereum, Solana, Cardano, Terraluna, Avalan, Shiba, Inu, Apecoin, Chilis, Serum, Daumaker y PundiX. Así que espero que les guste la selección y el video del día de hoy. Comenzamos como siempre agradeciendo primero que nada a los ya más de 100 mil suscriptores del canal. Muchas gracias a todos ustedes. Pasando a la sección de noticias, vemos que SEGA está tratando de meterse también al mundo de Metaverse o al mundo de los NFTs. Y aquí lo quiere hacer aparentemente con Sonic. Con ese personaje de ese juego de Sonic. Robin Hood agrega a Shiba, Solana, también Compound y Polygon Matic. Y Shiba es uno de los que se vio más o mejor afectados. Ya que tuvo una subida de 20% después de ese listamiento. Aunque no duró mucho o de momento no duró mucho. Al ratito ahorita vamos a ver la gráfica de Shiba. Irlanda también se empieza a meter ahí con los reguladores para el tema de los anuncios. Así como lo hizo UK. Ahora parece que Irlanda también quiere ponerse un poquito más estricto con los anuncios. Las billeteras de Cardano crecieron 1.600% desde diciembre del 2020. O sea, en el último año y medio vamos a decir. Han crecido 1.600%. Bastante bien. Y por otro lado ya lo he comentado en los videos que he estado haciendo sobre Cardano. Qué fácil el próximo Hartford que se espera para junio de este año. Este va a traer muchas mejoras en el funcionamiento, en el desempeño de Cardano Break. El Banco Central de Georgia está trabajando en regulaciones de cripto y de Bitcoin. Lo cual es algo bueno. Solana ya fue agregado en Bitso. Hablando acá de México. Entonces pues también ya podemos hacer este tipo de transacciones con Solana. Comprar o transferir desde Bitso a otros exchanges de ida y de regreso. La Corte de Singapur reconoció Bitcoin como propiedad en un caso. Lo cual es algo también bueno. Y ayer se veía este video de Janet Yellen hablando. Este es la secretaria de Tesoro. Hablando o explicando Bitcoin a alguna audiencia. Y lo que dice aquí Michael Saylor es que ese discurso que dio Janet Yellen explicando sobre Bitcoin a esa audiencia. O es una explicación muy gráfica, muy buena de cómo está creciendo la adopción de Bitcoin. Aquí encontramos el soporte de los 40 mil dólares. Es un cheto y por eso está muy débil. Como que no está aguantando bastante o muy fuertemente esos 40 mil dólares. Viendo aquí a gráficas que encontramos en Twitter. Vemos esta de parte de BTC Fuel que nos habla aquí de la dominancia de Bitcoin. Que está haciendo aquí una formación bajista para romper hacia abajo. Y eso sería algo positivo en teoría para las altcoins. Matthew Hyland nos muestra aquí el RCI de 3 días. Que está rompiendo la línea de tendencia alcista. Lo cual nos habla que puede venir más caída por delante. Y por otro lado, Tee Analyst nos hace este Falling Wedge. Que podría traer aquí un movimiento hacia arriba. Más o menos si rompemos hacia arriba. Si rompemos este Falling Wedge. O sea, como que es uno de los que hemos estado viendo crecerlo más prácticamente desde acá. Desde el inicio de este prácticamente el All Time High que tenemos. Y ese nos puede llevar allá los 61 mil dólares. Esperamos que así se den las cosas. Y por último aquí en Twitter, Plan C nos dice que por cuarta ocasión en la historia de Bitcoin. Ha entrado a esta zona verde. Este que es el indicador que se llama Supply Last Active One Year. O sea, billeteras que no han movido su Bitcoin desde hace más de un año. Y las cuatro veces, las tres veces anteriores en la historia que ha sucedido esto que entra en la caja verde. O ha sido ya después del bajo, más bajo de aquí el mercado bajista. También aquí fue, o este fue un poquito antes de la caída del mercado bajista. De esta caída fuerte. Entonces ahorita estamos entrando en este punto. Lo cual, pues en teoría e históricamente sería algo alcista, algo positivo. Los invito amigos a que pasen a la página de Buscando Cripto Dinero. En donde tenemos noticias, información sobre altcoins. Tenemos todos los café y criptos, información sobre libros, etc. Como puedes llegar a ella es BuscandoCriptoDinero.com. Sin espacio, así tal cual, BuscandoCriptoDinero.com. Y también aquí abajo puedes encontrar la información sobre BCD Academy. El curso de análisis técnico que tenemos o el grupo que tenemos en el canal. Con una oferta de entrada de 10% de descuento. Utilizando este código, BCD-Abril. 219 dólares pago único. Tenemos el grupo de análisis técnico. Tenemos el curso de análisis técnico migrando la versión 1 a la versión 2. Ya llevamos unas 10 lecciones migradas. El grupo de Telegram privado. Y también unos 4 zones mensuales. Donde generalmente son los miércoles. Y platicamos o resolvemos, tratamos de resolver dudas sobre el curso. O sobre el mercado, alguna moneda, etc. Tienes acceso a 24-7. Puedes ir agregando y puedes ir avanzando a tu propio ritmo. Y también tenemos cuadernillos descargables. Por aquí algunos reviews de miembros actuales. Para que hagas tu propia investigación antes de que inviertas tu dinero. El Fear and Greed sube un poquito. Estamos en 25. Y revisando la gráfica vemos que no alcanzamos a romper todavía la estructura. Aunque si se hubiera visto mejor que se hubiera quedado aquí en 25. En vez de bajar a 20. Como para hacer un bajo más alto. El Hash Rate que sigue aquí en su tendencia alcista prácticamente. Y la palabra Bitcoin en Google Trends ahora en 22. Sigue bajando, sigue rompiendo o haciendo bajos más bajos en los últimos 12 meses. Lo cual pues no es muy bueno. Y nos habla de por qué ya nadie nos está preguntando. Amigos, tíos, primos. Ya casi nadie nos está preguntando sobre Bitcoin y las criptomonedas. Y vamos aquí, si lo vemos desde el 2004. Que es cuando se empezó a medir. Pues que va aquí apuntando un camino más fuerte hacia abajo. Vamos a pasar a las gráficas. Comenzamos viendo los mercados tradicionales. El SP500 tuvo un intento de empujar hacia arriba. Nos muevo a ir aquí a ver en velas de una hora. Ya que cuando se dio el dato de la inflación el día de ayer. Que fue un poco mejor de lo esperado. Tuvimos un movimiento aquí fuerte hacia arriba. Fue un fake out prácticamente. Rechazo aquí del 50% FIBO. Y luego empezó a caer esto hasta el otro nivel FIBO Nachi. Entonces fue un día muy atípico. Muy explosivo para el SP500. Con una subida de más de un 1% y una bajada de más de un 1.5%. Lo cual no es algo normal. Y después pareciera aquí como que otra vez se está tratando de recuperar. Obviamente lo mismo, exactamente lo mismo hizo Bitcoin. Empezó a subir junto con el SP500. Después empezó a bajar junto con el SP500. El Dow Jones cerró de forma bajista. Nasdaq también cierra de forma bajista. Igual como lo había hecho el SP500. Y después el SP500 se empieza a recuperar. Pasamos a ver el dólar. Hace mucho que no lo vemos. Y ya está llegando a el 100. Que es lo que hemos estado platicando. Como desde por acá. No como va en una tendencia alcista. Pero muy lenta, muy lenta. El petróleo vuelve aquí a empujarse. Hacia arriba del Golden Pocket. Tratando de subirse de nuevo a esta línea. Lo cual no sería algo bueno. No sería algo tan positivo. El oro que también ahí va empujando hacia arriba. Con todas las incertidumbres, miedos y todo lo que hay. En los mercados empujando hacia arriba. Vamos a ver si logra ponerse por arriba el 78.6. Pero vemos que el petróleo y el oro otra vez empiezan a empujar hacia arriba. El dólar está empujando hacia arriba. Y los mercados están tambaleando un poco. China aquí haciendo como una consolidación. Yo creo que va a intentar seguir subiendo. Rusia que sigue bajando. Sigue ahí batallando con una media móvil de 50. Alemania vemos también que tiene aquí este rechazo del Golden Pocket. Del 61.8. Y vamos a ver si encuentra suporte aquí en el 38. Para ir a intentar nuevamente. Italia igual tuvo aquí un rechazo. Todavía no ha caído. Alemania anda como por acá. Italia está un poquito más fuerte. Vamos a ver si encuentra fuerza para ir a probar nuevamente el 61.8. Y España se ve más fuerte que Italia y que Alemania. Tratando aquí de romper hacia arriba en el 61.8. Por otro lado México que vimos que rompió el 21. Y decíamos se puede dirigir aquí a la media móvil de 50. Pues hacia allá se está moviendo. De momento vamos a ver si encuentra aquí soporte. O si continúa esta bajada hasta la siguiente media móvil. Entonces vemos ahí el mercado que está muy 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 volátil. Pasando a ver Bitcoin. Vemos esta línea de tendencia alcista que prácticamente la está probando. Esto vemos aquí como en tres días la ha estado probando estos últimos tres días. Si la llega a romper ya sabemos que nos podemos mover a la siguiente línea que tenemos por acá. En los 35.300 dólares aproximadamente. Y si tenemos aquí un movimiento hacia arriba. Los 41.400 va a ser esta línea del 23% FIBO. Una línea va a ser complicada, difícil de romper. Estamos abajo de todas las medias móviles. Ya de la de 200, la de 21, 50 y 100. Lo cual tampoco, definitivamente tampoco es algo bueno. Estar abajo de todas las medias móviles. Estar abajo de todas las medias móviles. Entonces tiene mucha tarea otra vez para empezar a empujar hacia arriba. En esta gráfica la estamos viendo en velas de una hora. Y vemos aquí que posiblemente está haciendo esto. Un triángulo bajista que normalmente tendría más tendencia a romper hacia abajo. Y vemos aquí como tenemos aquí resistencia, resistencia y resistencia nuevamente por aquí. Y soporte en esto que pareciera ser como un doble fondo. Aquí si prendemos el EMA Ribbon en velas de una hora. Vemos como el EMA Ribbon está haciendo aquí rechazo. Y luego otra vez aquí está haciendo rechazo. Entonces está batallando mucho para pasar, para sobreponerse sobre el EMA Ribbon. Y lo está empujando fuertemente hacia abajo. Aquí si llegara a romper esta línea en los 40.200 vamos a decir. Se podría empezar a mover. Se podría empezar a mover. Yo calculo que por ahí a los 41.300, 41.500 llegar a ese 23% FIBO. Que también sería este. Si nos vamos a ver aquí velas de 4 horas. Y prendemos el Ribbon. Este por aquí es los 40.000. Por aquí más o menos de esta línea que decíamos. Los 40.300. Estaríamos llegando ahora al Ribbon de velas de 4 horas. Que también nos puede dar ahí mucha dureza. En velas diarias vemos que está tratando aquí de encontrar soporte de alguna forma en la nube Ishimoku. No irse para abajo de ella. Estamos abajo ya del Ribbon. Y vemos como el Ribbon ahora empieza a agarrar una curvatura hacia abajo. Para aquí si empezara a subir Bitcoin vamos a pensar que empieza a tener un movimiento hacia arriba. Y dentro de algunos días está por allá a los 41.600 dólares. Y tuve aquí un movimiento hacia arriba. Este también se enfrentaría aquí con el Ribbon diario en los 42.700. Que ese si nos vamos a ver esta gráfica. Vemos que este nivel del CPR empieza aquí la primera línea. Que podría ser una línea muy fuerte de resistencia en los 42.700. Así que pues se le ve complicado a Bitcoin. Esperemos que nos sorprenda como le gusta hacerlo. Y que empiece a hacer cosas que nadie se estaba esperando. Ya por último de Bitcoin vamos a ver en velas semanales. Que sigue aquí respetando. Encontrando este soporte de la nube Ishimoku. Esperemos que continúe así. Y también aquí tenemos estos siguientes soportes. Los 38.500. Esta es la última línea de defensa del Ribbon de velas semanales. Y por último este otro en los 36.900. Que es esta línea de tendencia con estos dos toques. Entonces pues más o menos por allá nos podríamos mover. Si llegamos a perder los 39.000 dólares. Que han sido un buen soporte. 39.200. Si vamos a perder esos. Creo que nos podemos mover a los 35. O bien lo que tenemos aquí en el CPR. Que si vamos a perder estos los 39.100. Este el próximo nivel a donde nos podríamos dirigir. Son los 32.600. Cosa que no nos gustaría ver. Vamos a pasar a ver las Alcoins. Aquí utilizando a Tani. Esta super herramienta. Que todavía si no la han descargado. Por favor les pido que la descarguen abajo. Abajo en la descripción está el link. Es una herramienta con muchos atributos. Con muchas cosas que puedes utilizar. Así como las navajas. Que traen un chorro de cosas que puedes utilizar. Y hay unas mucho más gordas que otras. Bueno esta es una de esas navajas gordas. Tenemos aquí primero que nada Bitcoin rápidamente. Este indicador. El Fisher. Que todavía no tenemos aquí un tipo de señal de compra. Un tipo de señal que nos dé algún impulso hacia arriba. Ethereum. Ethereum empieza aquí a curvear un poquito el Fisher. Entonces vamos a estar ahí al pendiente la próxima semana. Y yéndonos acá a la gráfica. Vemos como esta caída. Que ya el supertren se puso rojo. Y está a punto de darnos aquí un cruce negativo. El EMA. Diciéndonos que es mejor vender. Vemos que está encontrando soporte todavía en este triángulo. Así que tenemos por un lado el Fisher. Que nos dice que a lo mejor viene un Relief Rally. Pero por otro lado. Este nos está diciendo aquí el EMA Cross. Es posible que sea mejor vender. Porque esto puede continuar bajando. Solana en 102 dólares. También vemos aquí como empieza a curvear Fisher. Aunque todavía no tenemos ningún tipo de señal de compra. También aquí se ve que el EMA Cross está a punto de darnos una señal de venta. El supertren ya se puso rojo. Dándonos también una señal de venta. Diciéndonos que esto puede continuar bajando. Que podríamos tener un Relief Rally. Tal vez algo de aquí a aquí. Y después tener una continuación hacia abajo. Tentativamente. Posiblemente así como voy viendo que se van pintando los indicadores. Cardano. Ahora en los puntos 94. Vemos aquí también como es un Cardano. Más parecido a Bitcoin aquí. Que todavía no empieza a tener alguna curvatura. Ya tenemos la señal de venta del EMA Cross. También el supertren en rojo. Lo cual nos podría indicar aquí que puede continuar bajando. Cardano. Ya está en punto 94. Se podría dirigir después de ahí al punto 84 aproximadamente. O a tocar esta línea ahora por la parte de afuera. Por allá de los puntos 74. Lo cual no se vería tan bonito. Pero aparentemente es lo que está pintando este ahí. Pero aparentemente es lo que está pintando Cardano. Si no tenemos algún tipo de explosión Bitcoin. Alguna noticia. Algo que lo haga explotar nuevamente hacia arriba. Ahora pasamos a ver Luna. Que también vemos. Todavía no tenemos algún tipo de curvatura por acá. Y vemos aquí Luna. Que podría empezar a formar tal vez aquí una bandera bajista. Esperemos que no sea así. Para continuar. Está encontrando soporte de momento en el 61.8. Va a ser importante que no pierda este. Porque si perdemos este. Nos podemos mover incluso unos dos niveles hacia abajo. El próximo nivel estaría en los 73. Después de ahí los 65. Que ahí podría encontrar algo de soporte. Aparte del Fibo. También este soporte de Price Action. Este soporte de Price Action. Este y si tuviera aquí un Relief Rally. Una subida. Podría dirigirse tal vez al 78.6. A los 90 dólares. Para tentativamente después de ahí continuar bajando. Tenemos aquí el SuperTrain. Ya se puso rojo. El EMI Cross. También ya nos está dando una señal de venta. Indicando que puede continuar bajando. Ahora pasamos a ver AVAX Avalanche. Que también aquí pareciera como que quiere empezar a agarrar algún tipo de curvatura. Vemos aquí en cuanto al precio. Como después de llegar al 50% Fibo. Tiene un rechazo. Aquí había hecho este Cup and Handle. Que tenía un precio estimado por allá de los 118. Ya no llegó obviamente. Ya volvió a romper aquí el cuello del Cup and Handle. Lo vamos a quitar. Lo vamos a eliminar. Y de momento encontrando soporte en el 23% Fibo. También podría empezar aquí a hacer un tipo de bandera bajista. Tentativamente. Para después ir a buscar. Probar esta línea de tendencia. Que fue resistencia en muchas ocasiones. Ahora si la prueba como soporte. Por allá de los 65 dólares. Posiblemente también tenemos ya un cruce negativo de los EMAs. Y el supertren también ya está en rojo. Vamos a ver Shiba. Moneda que subió ayer 20%. Aquí Fischer en Shiba. En monedas de estas meme que tienen tantos ceros a la izquierda. Como que no funciona muy bien. Entonces pasamos a ver aquí como había roto. Se había salido de esta línea tendencial. Sí está momentáneamente. Después tiene esta explosión. Pero no logra pasar. No logra sobrepasar. Ponerse por arriba de esta línea. Fue un momentáneo. Después lo regresó en la misma vela de esa hora. Y desde entonces pues no ha logrado pasar. Si lograra Shiba aquí subir y cerrar velas. Una o dos velas. Arriba de los 2858. 2860. Podría ser algo bueno para que continúe aquí Shiba. Tal vez hacia los 3377. Como están ahorita las condiciones del mercado. No sé si llegaría a cubrir su target actual. Pero este sí. Al menos yo creo que podría moverse por acá. Pero necesita romper. Necesita salirse de esta línea de resistencia. Apecoin. La moneda de los changos. Subiendo también. Está en 12.11. El día de ayer veíamos como tuvimos. Es uno de los pocos que tiene aquí. Cruce en el Fischer. Que es algo. Una señal de compra básicamente. Y también vemos esta línea de tendencia bajista. La cual la termina rompiendo. Vamos a ver si la vela del día de hoy. La logra cerrar por arriba de esta línea. Podría verse interesante. Sigue aquí subiendo hacia los 12.7. Y va escalando aquí poco a poco. Los niveles Fibonacci. Aunque no trae tanto volumen en esta subida. Chilis. Chilis en punto 24. Vemos aquí también. Fischer. Ya nos dio aquí un cruce. Nos está dando una señal de compra. Las últimas veces que nos dio señal de compra. Abajo de las últimas líneas. Digamos fue aquí una. Donde nos dio esta subida. Este por acá fue otra. En donde también nos dio esta subida. Esta otra que nos dio aquí una pequeña subida. Esta otra que nos dio aquí también una subida. A lo mejor son para continuar bajando. Pero pues a lo menos nos ha estado dando aquí señales. De un 15, 20, 30% de subida. Y después tentativamente continuar bajando. A como se ve ahorita el mercado. Vamos aquí también. Tenemos un supertren rojo. Y el IMAX negativo de venta. Pero pues otra vez podríamos tener a lo mejor aquí una subida a tocar el supertren. Y ahí tener un rechazo. Y si medimos eso. Vamos a ver como cuánto sería si fuera algo así. Pues es como un 17%. Serum. Que es una moneda de DeFi. De la red de Solana. También nos está dando aquí un cruce en el Fischer. Vemos aquí hacia atrás. También nos dio aquí una señal de compra. Y una subidita. Esta subidita no se alcanza a notar. Pero también son como de 15, 20%. Esta también fue una subidita aquí como de un 30%. Esta también fue una subidita. Aunque otra vez. Este muy similar a Chili's. Para continuar bajando. Pero al menos da algún tipo de señal de vida. Un tipo de señal de compra. Vemos aquí que también ya tenemos el supertren rojo. Y el IMAX. Pero vamos a ver si nos da ese movimentito hacia arriba pequeño. Al menos de un 15, 20%. Pasamos a ver Dowmaker. Que este se ve mejor acá en Gate.io. Es donde tiene más historia. Y Dowmaker también nos está dando aquí. Este sí alcanzamos a ver una señal de compra. Y también este indicador está a punto de cruzar hacia arriba. Y vemos aquí que tuvo un movimiento fuerte el día de ayer hacia arriba. Ahorita está tratando de consolidar. Pero vamos a ver si ese nos manda al menos acá por los 2.86. Esa señal de compra que está dando el Fisher. Uy, si llega a romper los 2.86 podría empezar a caminar hacia los 3.5. Y por último amigos, Pundi X en el dólar. 1.05 dólares. También tenemos aquí señal de compra en el Fisher. Un movimiento fuerte el día de ayer con bastante volumen. Vemos aquí que ha sido la vela de volumen más alta. Al menos en lo que tenemos aquí en pantalla. Entonces pues podría ser algo, un buen indicador, un buen indicativo. También se pone arriba el 23% FIBO. Esto vamos a esperar a que cierre la vela. Y si cierra arriba del 1.020 vamos a decir. Entonces tendría posibilidades de moverse después hacia 1.25. Pero pues interesante este volumen, esta subida. También tenemos cruce en el Fisher. También tenemos cruce en este otro indicador. Así que pues esas son todas las monedas que les quería mostrar. Las noticias, indicadores, noticias, gráficas, etc. Vamos a pasar a la rifa amigos de los 10 dólares pagados en Lite. Bueno, este fue el video del día de ayer con 206 comentarios. De los cuales son 146 comentarios únicos. Y vamos a ver quién es el ganador en esta ocasión. Y vemos que Cristian Orellana dice. Estoy esperando otro punto de compra para Ada. Pronto, yo creo que pronto lo tendremos. Aquí me dejas tu dirección de Lite. Así que pues muchas gracias Cristian. Espero tu pago mañana antes de que hagas el próximo video. Y a todos los demás fuerte abrazo. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Y como les comenté el día de ayer. Viernes, domingo, lunes estaremos sin video. Por la fiesta bíblica de Pesaj. Que estén muy bien y nos vemos. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!